... Queridos amigos de Transformando Vidas, me hace muy feliz que estemos aquí compartiendo nuevamente esta cita diaria con este tu espacio de motivaciones poderosas, meditaciones que cambian tu vida y reflexiones espirituales para tu crecimiento interior. Esta semana recibí de parte de ustedes muchos mensajes con un mismo tema, la dificultad para lograr la relajación antes de poder meditar u orar. Pues bien, ese es el objetivo de esta mini terapia de hoy, que vamos a dividir en dos partes. Recuerda que la mayoría del control de nuestra vida la tiene nuestra mente, o digamos más bien, los pensamientos que la integran. Todo el día estamos pensando. Se estima que diariamente podemos llegar a tener entre 60 y 70 mil pensamientos. Por eso, literalmente, nuestro cerebro se come casi toda la energía que consumimos a través de los alimentos. Primera regla de oro, si quieres relajar tu cuerpo físico y energético, es aminorar los pensamientos a la hora de meditar, de relajarte o hacer una oración. Pero, cuando hablamos de relajación, no siempre nos referimos a nuestros músculos inferiores y superiores. La relajación supone quitar la tensión que genera estar pensando a todo momento. Relajarse supone también tener muy pocos pensamientos y más bien sentir desde el alma. Vamos entonces con la primera parte de nuestra mini terapia. Te voy a llevar por un viaje maravilloso para que puedas realmente relajarte y así poder aminorar los efectos del estrés crónico, la ansiedad y las preocupaciones. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Queridos amigos, lograr la relajación es lograr que tu cuerpo físico no esté en tensión. Necesitas aflojar todo aquello que se encuentra tensionado por el estrés, la ansiedad y las actividades de tu jornada diaria. Pero lograr la relajación no es sólo un acto voluntario que compromete tu físico. También es necesario que tu mente sea entrenada. Porque es precisamente tu mente, a través de tus pensamientos, que en cierta forma le dará las órdenes a tu cuerpo para que entre en estado de relajación profunda, armonía gratificante y paz, mucha paz interior. En este primer ejercicio no es necesario nombrar cada una de las partes de tu cuerpo, pero sí es importante hacer una división para que puedas visualizar en qué zona estás enfocando tu atención. Para esto vamos a dividir tu cuerpo en tres zonas. La primera es la inferior. Allí están, por ejemplo, tus pies y tus caderas. La segunda zona es la media. Allí están tus brazos, tus pulmones, el corazón, tu espalda, entre otros. Y la tercera zona es la zona superior. Allí se ubican, por ejemplo, tu cuello, tus hombros, tu cabeza y tu frente, entre otros. Lo importante, cuando iniciemos el trabajo de relajación, es que tomes conciencia que no vamos a nombrar cada uno de los órganos o extremidades. Solo visualizaremos la zona en particular. Tú pondrás tu foco de atención allí, y con tu visualización, te imaginarás los órganos o partes que la conforman. Así lograremos abarcar todo tu cuerpo con facilidad, y no esforzarás mucho tu mente. Recuerda que este es un viaje de relajación sencillo, pero lleno de amor, fuerza interior y paz. Mucha paz. Vamos a comenzar. Ponte en absoluta comodidad. Ambiente tu espacio de manera agradable, y toma un poco de agua. Y ahora cierra amorosamente tus ojos. Nos vamos a preparar para iniciar el corto, pero necesario ejercicio de respiración profunda, consciente. Inhalarás lentamente el aire por la nariz, harás una breve pausa, y luego exhalarás el aire profundamente. Entonces, llenos de paz, iniciemos. Inhala el aire lentamente. Inhala el aire lentamente. Pausa, exhala profundamente. Inhala el aire lentamente. Inhala el aire lentamente. Inhala el aire lentamente. Pausa, exhala. Inhala el aire lentamente. Sigue este ritmo de respiración. Ahora, focaliza tu atención en la zona inferior de tu cuerpo Focaliza y siente Focaliza y siente Y repite desde lo más profundo de tu ser Amo la zona inferior de mi cuerpo Dios en mí Mi zona inferior está relajada Y la siento en paz Mucha paz Amo la zona inferior de mi cuerpo Dios en mí Mi zona inferior está relajada Y la siento en paz Mucha paz Mucha paz Amo la zona inferior de mi cuerpo Dios en mí Mi zona inferior está relajada Y la siento en paz Mucha paz Hecho está Descansa 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 Inhala Inhala lentamente Pausa Exhala profundamente Focaliza 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 Y siente Focaliza Y siente Enhala lentamente Y repite Y repite Desde lo más profundo de tu ser Amo la zona inferior de mi cuerpo Amo la zona media de mi cuerpo Amo la zona media de mi cuerpo Dios en mí Mi zona media está relajada Y la siento en paz Y la siento en paz Mucha paz Mucha paz Mucha paz Mi zona media está relajada Mi zona media está relajada Y la siento en paz Y la siento en paz Mucha paz Hecho está Descansa Descansa Inhala lentamente Pausa Exhala Focaliza Y siente siente, focaliza y siente, y ahora repite desde lo más profundo de tu ser, amo la zona superior de mi cuerpo, Dios en mí, mi zona superior está relajada, y la siento en paz, mucha paz. Mi zona superior está relajada, y la siento en paz, mucha paz. Mi zona superior está relajada, y la siento en paz, mucha paz. Hecho está. Descansa. Inhala lentamente, pausa, exhala. Mi cuerpo está relajado, y lo siento en paz, y lo siento en paz. Hecho está. Mi cuerpo está relajado, y lo siento en paz, y lo siento en paz. Mi cuerpo está relajado, y lo siento en paz. Y lo siento en paz, y lo siento en paz. Hecho está. Hasta, hasta. Hasta, hasta. Hasta, hasta. Si el contenido de este video fue positivo para tu proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta, suscríbete al canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, escribe en los comentarios los resultados que has tenido con este proceso sanador y así interactuamos entre todos. Si deseas una consulta personal o virtual o te nace realizar una donación, puedes escribir al correo miguelsejnawicomunicaciones arroba gmail.com te responderé lo antes posible. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias, gracias, infinitas gracias. Gracias, gracias.